...vais a imaginaros ese miedo y a interpretarlo. Entonces cogió su cámara, nos puso a grabar, a cada una, pues una se quitaba cosas de pelo, otra salía corriendo, otra estaba escondida en una esquina... Entonces todo eso luego lo llevábamos al agua. Y eso es una pasada, porque al final eso es lo que quieres transmitir, ¿no? Algo real, sentimientos, movimientos diferentes de las manos... Y bueno, espectacular que lo grafagano máximo de la verdad. Venezuela, que va a comenzar la rutina dentro del agua. Con un salto. Ah, es que empezó la música, ayer es que no oía la música. No, 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 no se oía bien la música. Mira, dos saltos para empezar. Nos fijamos cómo se van desplazando las nadadoras, podemos ver la referencia de los carteles. Las combinaciones que se van haciendo, pues a las cinco nadadoras y tres, pues eso también enriquece mucho. Que hay que hacerlo bien ejecutado para que se entienda. Ay, ahí hemos visto una nadadora como se ha girado... ¿Se está girando antes de tiempo? A mí me está dando la impresión. No sé, Julia. Sí, sí. Así ha sido. Esa es una desincredización clara. Preparándose para un salto. Eso es algo también importante, la preparación de los saltos. Es que necesitas tiempo porque todas las nadadoras pasan de estar así, como ahora, lejos, a unirse en un punto medio o donde toque saltar. Y tampoco estar mucho rato esperando, como sabéis, a esta nadadora con la cabeza afuera sin hacer nada para el salto. Normalmente hay que aprovechar el tiempo al máximo, juntarse y saltar. Mira, parece que van a hacer un puente. Hemos visto como cada nadadora agarra de una parte del cuerpo de la que está haciendo la acrobacia. Hemos visto como cada nadadora agarra de una parte del cuerpo de la cabeza. Vemos como trabajan con un brazo, luego sacan los dos a veces, pero no aguantan mucho rato con los brazos arriba. Viva la plaza Viva la plaza Viva la plaza Viva la plaza Y última figura fuerte. Bueno, pues muy bien, muy bien nadado. Yo creo que han aguantado ahí la energía hasta el final. Vemos aquí, como decíamos, que a veces te despeinas, ¿no? Que a esta nadadora, por ejemplo, pues le faltaría gelatina a las horquillitas que decíamos. Y además, esta mañana le ha ocurrido a una de las componentes del dúo y le ha vuelto a pasar ahora. La misma persona nos ha estado fijando. Fíjate, pues unas horquillitas ahí que han ido con mucha prisa. Hay veces también que te estás preparando rápido, pintando, maquillando el moño. Venga, que ya hay que pasar en seco, que hay que repasar la rutina. Ya te vas poniendo las horquillas todavía mientras vas al paseillo. O te guardas algunas horquillas en el bañador para allá en el último momento, si tienes algún pelo por ahí, que se te pueda caer, rematar. Antes no hemos comentado la nota de Italia, que me parece bastante peligrosa. 90-767. Se ha quedado a escasamente un punto de España. Un punto y dos décimas. Es decir, que Italia está muy cerquita de España y que tenemos que tener cuidado con esto también, que por atrás Italia viene fuerte. Bueno, a ver si... Que miren para adelante y que aprieten. Mira, por delante tenemos a Japón, que nos ha quedado a 1,8, a casi dos puntos. Es muchísima diferencia. Y además la principal diferencia ha estado sobre todo la impresión artística. En Japón, 37.600, 36.800 España. O sea, ocho décimas de diferencia en la impresión artística. La dificultad, pues ha habido seis décimas a favor de Japón. Y en la ejecución, pues quizá es lo que mejor ha estado...